¡Suscríbete al canal! Doctora, me va a doler Tranquilo, que con la anestesia no va a doler Te lo prometo Oiga, me va a doler A mí no Venga y observe, venga y aprecie Esta bebida carbonatada medicinal Que cura los dolores de cabeza Recomendada por el gran Doctor Manuel Bravo Malo ¿Y puedo evitar que se me caiga el pelo? ¡Claro que sí! Y el azúcar es buenísima para cuidar la línea ¿Y evitará que mi marido me engañe? Pero por supuesto, y sus mozas serán mucho más fieles ¡CM10! ¡Que sean 20! Funciona Agrandadme el escudo Pero señor, es el trabajo de dos meses Agrandadme el escudo Sufre lo mismo con esto Agrandame el logo Pero el balance y la simetría Que me agrandes el logo Y me pagan bien clientes p******os ¡Sigue la vida marina! ¡Abajo las petroleras! Y por eso los sorbetes, popotes o pajillas Deben ser eliminados Para salvar y preservar la fauna marina Que bien se siente ser útil para el medio ambiente ¡Hija! ¡Ayúdame a reciclar la basura! ¡Ahora no mamá! ¡Estoy ocupada! Aquí, salvando el mundo Publicar